bendiciones en el nombre del señor jesucristo que la paz de dios sea en sus hogares queridos amigos y hermanos televidentes como siempre permítanme dejar una pequeña reflexión de la palabra de dios mire lo que dice en deuteronomio 31 8 jehová va delante de ti no te dejará ni te desamparada no temas dice el señor es la verdad muchas veces tenemos temor de cosas que recién van a suceder entonces nosotros cuando acudimos al señor leemos su palabra nos afianzamos de él y confiamos en él y podemos pasar cualquier situación que tengamos pero siempre tenga en su mente que está ahí el señor con usted sabe que muchas veces nos ha pasado no a nosotros a mí mismo es un temor pero a veces nos ponemos a pensar y me acuerdo de la palabra de dios cuánto es necesario leer la palabra de dios porque queda grabada en su mente en su corazoncito y el momento que viene algún problema o temor como dice la palabra pues que siempre venga a su mente primero la palabra de dios y él le dará ese dominio propio le ayudará a salir de la situación de la mejor manera que el señor le bendiga bienvenidos al programa empanadas de camarón y queso una libra de harina dos cucharas de mantequilla tres cucharas de aceite media cuchara de sal una cuchara de polvo de hornear una pizca de pimienta un huevo agua caliente media libra de camarones media taza de queso un tomate de comida media cebolla media cebolla perla aceite para freír caldo de camarón miren vamos a preparar una masa para empanadas como usted ve tenemos todo aquí ya preparado tenemos listito es un misamplaz como me decían las hermanas me gustan sus videos porque son cortos no son muy largos y son fáciles de preparar un saludo a don jorge de la ciudad de la tacunga lo mismo a doña amparita amparito que ha llamado también de ambato pues un abrazo que el señor le bendiga muchas gracias por mirar este programa entonces esta es una masa vamos a preparar este momento vamos a poner así un poquito de harina vamos a hacer una masita para empanadas vamos poniendo siempre poco a poco como usted ve entonces ponemos el huevo y vamos mezclando vamos mezclando despacio poco a poco mire aquí tenemos también la mantequilla esta masa la preparamos con agua caliente tiene que ser bien calientita el agua o a su vez yo le cociné la cáscara de camarón para que nos dé así como un saborcito el agua no sea un agua simple sino con el sabor que tiene del camarón lógicamente se le pone un poquito apenitas mire un poquito apenitas solamente una gotita de sal para que no sea muy salado este ya está tibiecito tiene que ser calientito entonces aquí vamos poniendo poco a poco recuerde que está bien calientito entonces vamos poniendo y vamos formando nuestra masa aquí tenemos también el polvo de hornear y retiramos y vamos mezclando mezclando primeramente así mismo con una cucharita de madera una cucharita que usted tenga y después lógicamente ocupamos la mano para amasar una masita que salga bien hechita ahí vamos poniendo un poquito más igual con la misma cucharita y vamos mezclando una vez que ya comienza así a mezclarse ahí necesitamos las tres cucharitas así mismo de aceite van a ser dos y tres cuando ya estamos en la cocina ya sabemos más o menos el la cantidad que se puede poner entonces aquí ponemos así salsita un poquito de sal hay masas que llevan bastante sal y otras muy poquita sal ponemos la sal y tiene una pizquita así mismo de pimienta aquí usted puede variar si desea pimienta o le puede poner así mismo una pizquita de ají para que le dé un toquecito a su masa es una masita para hacer lo que es todo de sal mire así si necesita más ponemos un poquito de caldo y le mezclamos lo que pasa es que lo que sea el agua caliente o el caldo le viene a dar un saborcito a la masa es una masita que tiene que dejarla usted por lo menos una hora en reposo de ahí se ve el éxito de la masa ponemos así mismo un poquito más de harina y mezclamos 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 hasta que se vaya formando una masita aquí tengo el queso que es para el camarón para poder nosotros hacer un refrito para las empanadas entonces aquí si ya quitamos la cucharita retiramos un poquito todo lo que tenemos aquí a la mano y quitamos esto de aquí bueno este le dejo ahí para que no suene y así le vamos amasando es una masita suavecita mire como queda suavecita es por lo que está bien caliente si como digo si no le gusta pues como se pele el camarón entonces la cascarita es lo que se le pone más o menos en un medio litro de agua para que usted le haga hervir le cierne y usted ya tiene el caldo para preparar una masita para que sea de sal entonces tenemos así mire la masa y si falta le vamos poniendo mire como queda en la mano apenitas le vamos poniendo aquí tenemos el poquito de harina y le vamos poniendo poquito a poquito si sobra igual un poquito con esto abrimos para formar las empanadas una vez que ya está la masa ya preparada así mire es fácil no es complicado si a usted le gusta la cocina entonces usted va a poner en práctica como decían las personas que me llamaron a mi me gusta preparar o tener de anteriormente con de antemano digamos preparada una masa esta masa mire como queda mire como es suavecita entonces de que depende dejarla reposar usted la deja reposar más o menos así mismo por una hora entre más reposa la masa es mucho mejor se puede abrir se vuelve elástica mire de ahí si ya podemos preparar las empanadas entonces le dejamos así mire ahí podemos dejarla así le ponemos un poquito así mismo de aceite siempre ponemos encima un poquito sea que vayan al horno o sea para freírlas para que no salga muy seca muy seca el rato de comenzar nuevamente a abrir la masa mire como está entonces ahí esta masa ya reposa reposa y de ahí ya regresamos vamos a hacer un condumio para las empanadas entonces tenemos aquí cebollita vamos a poner aquí apenitas le hemos puesto una gotita de aceite muy muy tenemos aquí el tomatito también tenemos aquí un poquito también del ajo vamos a poner y a formar un refrito mire aquí está el refrito el refrito lo preparamos y lo dejamos enfriar una vez que ya está frío estamos esperando que repose la masa entre más tiempo dejamos es mucho mejor la masa se hace más elástica entonces hacemos el refrito ponemos así mismo un poquito de sal tenemos un poquito de sal un poquito y mezclamos una vez que ya estén ahí ponemos los camarones ponemos los camarones usted sabe que no hay que dejarlos mucho tiempo porque enseguida se ya toman un color medio rosadito es porque ya están los camarones entonces mezclamos un poquito si le falta apenitas aceite ponemos un poquito así de aceite bien poquito no mucho mire entonces aquí estamos preparando este es el relleno para las empanadas empezamos un ratito no les cocinamos mucho para que no se hace como cauchoso cuando nosotros dejamos mucho tiempo de aquí vamos a poner en cada empanada y va a freírse también entonces no dejamos mucho tiempo dejamos un poquito que venga como a zancocharse mire cómo está entonces aquí ya le apagamos les retiramos le vamos a poner aquí así mismo un mantelito para poner retiramos mire aquí y aquí le ponemos el queso y dejamos así mismo un ratito para que repose se enfríe y poder poner en cada empanada el relleno es a su gusto queda muy bien este relleno de camarón porque la masa tiene el caldito que es del camarón si usted desea puede poner agua caliente a la masa y usted el condumio puede preparar de cualquier cosa y si es posible hasta de quesito no hay problema pero como tiene el sabor del camarón entonces le hemos hecho hemos preparado de esta manera entonces aquí los dejamos que se enfríen y ya regresamos empezamos masaje obat vuestro dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas su donación mantiene nuestro ministerio banco internacional 080 00 61 36 guión 7 banco pichincha 34 34 20 98 guión 04 banco de guayaquil 00 41 23 23 23 9 guión 0 y 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 empanadas de camarón y queso una libra de harina y y y mantequilla, 3 cucharas de aceite, media cuchara de sal, una cuchara de polvo de hornear, una pizca de pimienta, un huevo, agua caliente, media libra de camarones, media taza de queso, un tomate de comida, media cebolla perla, aceite para freír, caldo de camarón. Miren, aquí tenemos ya el refrito de los camarones, tenemos aquí la masa que la preparamos, miren cómo sale, bonita, suavecita, usted ve este pedazo de masa acá, esta masa si usted la pone a sí mismo tapadita en un plástico, puede hacer usted la noche anterior y tenerla guardada, no en la refrigeradora, sino al ambiente, y va sacando pedacito, pedacito y va preparando lo que usted desee, le traje esta masa para que usted vea, entonces le abrimos así, miren. Tenemos el platito para ir poniendo y cortamos pedacitos, así pedacitos, si quiere usted más grandes puede cortar pedacitos más grandes de masa, le estiramos un poquito, más o menos que vaya del mismo porte. Fallen así, siempre a la mano, nosotros ya nos damos cuenta, miren cómo éstamos. aquí le falta un poquito mire así le he preparado que dicen las hermanas no dice es muy difícil preparar no tengo yo un mesón no tengo una tabla donde hacer que no sea eso el pretexto de no poder preparar entonces mire aquí tenemos solamente le cortamos pedacitos le abrimos con el bolillo mi hermana amada de santo domingo dice que no tenía el bolillo muchas veces las mujeres nos adaptamos con lo que tenemos en la casa y no tiene que haber un límite en nosotros el no poder hacer ni preparar entonces se acuerden el tiempo antes pues abríamos nosotros con una botella y se prepara lo importante es usted quiera preparar entonces cerramos mire así cerramos levantamos siempre estito le alamos un poquito mire así si a mis hermanas no puedo yo hacer el repulgue siempre les tiramos un poquito que sea delgado yo lógicamente hago con la izquierda porque soy zurda usted puede comenzar de la derecha solamente le alamos y le cerramos le alamos y le cerramos así ya entonces ahí vamos poniendo las empanaditas que vamos preparando abrimos otra igual hacer los filos no es importante como digo nos acomodamos no y poco a poco pues ya vamos aprendiendo entonces cogemos así un poquito si usted desea como decía mi hermana para la venta usted puede hacer pedacitos pequeñitos el camarón aumentarle la cebolla aumentarle a sí mismo la el tomate para que quede más abultadita y solamente le cerramos con el tenedor siempre cogemos con el tenedor un poquito de harina y le cerramos le extendemos un poquito así para que no quede y le cerramos siempre presionamos un poquito presionamos con el tenedor le hacemos así mire entonces aquí ya tenemos otra vamos a ponerlas así formaditas entonces siempre viendo que nuestro aceite ya esté bien calientito y nos ayudamos siempre de un poquito de harina que usted mire quiero que vea es como es la masa de bonita mire cómo queda no se mueve no se encoge porque dice mi hermana hay muchas masas he preparado pero se encogen se hacen gruesas mire este es delgadita puede usted preparar más pequeñas puede ser más grandes como usted le guste y siempre cerramos bien cerramos bien es un poquito de práctica y queda muy bien mire aquí tenemos cestitas entonces vamos a reír porque se nos pasa la el aceite cogemos unita así siempre viendo que esté cerradito ya está el aceite en su estado vamos a freír otra en un recipiente que tenga bastante aceite y ponemos así tres citas ahí dejamos tres vamos a poner citas acá le hemos puesto aquí un poquito de harina porque la masa está tierna recién la preparamos por eso queda así entonces ponemos eso siempre estamos vigilando 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 no se demora un poquito de tiempo un poquito de paciencia un poquito de amor en la cocina mire sabe que este mes de marzo abril se avecina ya la fanesca tenemos a su disposición podemos entregar estamos entregando la fanesca tamales si usted desea pueden llamarnos a los teléfonos que están en pantalla y con mucho gusto pues iremos y les entregaremos ahí para mí es una bendición el servirles ya entonces miren aquí estamos ya riendo las empanaditas un poquito más y ya están tiene que salir doraditas como digo hay personas que les gusta más blanquitas o más tostaditas eso ya a su agrado entonces miren aquí ya tenemos vamos a retirar miren como salen muy bonitas entonces usted vio el proceso tal cual para que usted pueda elaborar pueda preparar como le digo mi amadas hermanas que siempre llaman y su hermana es para trabajar es una manera de que ustedes puedan trabajar en su casa y siempre pues aportar algo para el hogar más aún cuando tenemos hijos en mi caso yo tengo nietos en mi caso yo tengo nietos pero igual cuando yo tenía mis hijos yo trabajaba igual le ayudaba a mi esposo que trabajaba y siempre preparaba los tamales cualquier cosa que sea de dentro de la cocina y siempre era un poquito no mucho pero si se aportaba en el hogar entonces yo les he dicho a mis hermanas que llaman yo comprendo la situación mis amadas hermanas es bonito la cocina si a usted le gusta poder preparar poder vender unas empanaditas usted mismo puede entregar como digo esta masa usted la puede guardar son masas que el secreto está en eso no de poner el agua hirviendo bien caliente el agua usted puede guardar su masa no en refrigeradora un poquito más vamos a ponerle todo lo que tenemos aquí un poquito más ya y le cerramos así como digo puede aumentarle le dije mi hermana cebollita más cebolla más tomatito para que si usted desea vender entonces le da tiempo a mantenerse la masa cuando es levadura tiene un tiempo vamos a darle una vuelta así entonces para que usted se animen como me decían las hermanas y si yo quisiera pero una masa mi hermana que que me dure para poderla yo tener poder yo trabajar es una bonita masa como para que usted pueda preparar y entonces aquí nosotros aquí tenemos ya las empanaditas y miren estas están de una vez despacito porque como le digo la masa es tiernita porque recién acabamos de de prepararla vamos a poner para casito así para que cuando me llaman mis hermanas y conversan conmigo pues mi anhelo es servirles y animarlas animarlas porque el señor nos ama a todas por igual a todas por igual que ustedes no se desanimen porque tienen niños pequeños entonces vamos a acabar de freír limpiamos el mesón y ya regresamos miren aquí tenemos ya las empanadas miren como nos han salido unas empanaditas deliciosas siempre ponemos aquí en una vez en un platito para que usted pueda apreciar están calientitas así vamos a poner un poquito más todas están igual podemos poner así miren para que usted vea aquí tenemos una miren como queda cocinadito adentro es el queso y el camarón que tiene dentro entonces para que usted se anime como siempre mi querida hermana a preparar a preparar unas deliciosas empanadas a servirse con su familia y por qué no para vender que el señor le bendiga un abrazo recuerde que jesucristo le ama ¡Oh! un abrazo un abrazo de abajo un abrazo de nuestro canal de nuestrosnos que nos están listos y un abrazo con el chanel y vamos a meter